bienvenidos a este nuevo vídeo como en el título el día de hoy estarán viendo lo que vamos a hacer el día del cumpleaños de mi bebé es el día en el que estoy grabando el 17 de febrero para ser más exactos son las 7 de la mañana bueno ya estamos por aquí desayunando está rico mi amor yo también tengo por aquí mi desayuno voy a seguir desayunando este vídeo va a ser un blog pero va a estar grabado en dos partes lo que vamos a hacer el día de hoy que es su cumpleaños y el domingo que se lo vamos a estar celebrando su papi y yo llevándola a la playa entonces bueno quédense para ver todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar la torta que le compró su abuela y su abuela por parte de papá. Si no saben qué es torta, bizcocho, pudín, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero ya habrá que lo vean más a ver a qué me refiero. Gracias por ver el video. Creo que ya finalicé con mi rutina de mañana común y corriente como todos los días. La complementada por ahí anda viendo televisión, se la voy a mostrar ahorita. Entonces voy a bañarme, voy a bañarla y voy a ponerme a doblar un poquito de ropa que tengo que doblar. Pero, o sea, mi rutina sigue común y corriente. Si quieren ver este video ya lo tengo en el perfil, por si quieren irlo a ver mi rutina de mañana junto a mi bebé. Entonces eso es lo que voy a seguir haciendo, o sea, voy a seguir con mi día normal y más en la tardecita les sigo grabando para que vean un poco de lo que vamos a hacer. Bueno, bebés, perdón las fachas, parece una loca. Miren este grano aquí, miren este gorro porque no encuentro el otro gorrito. Hay un desastre total, pero no me importa, voy a acomodarlo por aquí. Le trajeron otro regalito a la bebé de sus abuelos, pero no le quedó. Porque la talla está más grande, entonces le queda un poquito todo grande. Entonces creo que ahora en la tarde se lo voy a ir a cambiar junto al papá. Voy con ella, ahorita les muestro, ya la arreglé. En la noche la voy a vestir de otra forma, pero para que se mantenga bonita en su día. Me compraron este vestidito que está por aquí. Y le compraron estos zapatos. Muy lindos, la verdad, todo está muy lindo. Pero como les cuento, no le quedaron bien, todo le quedó un poquito grande. Ah, le compraron también estas medias tan preciosas. Estas de corazón escrito, estas, estas. Unas que le coloqué, que fue lo que le quedó bien. Pero, eso, les quería contar que vamos a ir a cambiar esto y el vestidito para que se lo pongan la noche. Les quería contar que no sé por qué, pero siento que el día no me ha rendido para nada. O sea, las horas cada vez se pasan más rápido. No sé, no sé, pero no me ha rendido el día. Ya hice, o sea, todo lo que tiene que ver con el acero del cuarto, la cocina, el plato, todas esas cosas que ustedes han visto en mi antiguo video. Pero, tengo ropa aquí que doblar, miren. Tengo esta ropa, que es justamente de ella, por doblar. Y no lo he hecho, tengo que hacerlo, así que voy a ponerme a eso, porque necesito hacer el almuerzo. Aproximadamente 10 horas después. Miren cómo se ve mi preciosa bebé. Mira, estoy vestido mucho. Miren, mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no les mostré cuando me cambie, cuando me maquillé, cuando cambié a la bebé también Porque considero que el vídeo quedaría demasiado extenso Bueno, ¿ves? Hasta aquí finaliza la primera parte del vlog de la celebración